Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Zambezzo y Carlos González respondieron a la titularidad compartida con Toluca. A pesar de la renuencia de Ignacio Ambriz a jugar con dos delanteros, el entrenador dio la oportunidad a Toluca de jugar con Carlos González y con Camilo Zambezzo en el partido de repechaje y coincidió que ambos pudieron acoplarse y cada uno consiguió gol en la victoria por goleada ante FC Juárez. A lo largo del torneo Apertura 2022, el entrenador de los Diablos Rojos había decidido utilizar solo un delantero en sus esquemas iniciales, ya fuera Camilo o Charlie, excepto en dos juegos, ante Gallos y ahora en la reclasificación. El resto de los 16 partidos había sido uno u otro o de plan a ninguno. Nacho Ambriz nunca perdió la paciencia con Carlos González, entre otras cosas por la propuesta de juego que no termina de explotar las cualidades del delantero paraguayo. El entrenador de los Diablos siempre supo que era cuestión de tiempo para que la dupla González y Zambezzo comenzara a funcionar y todo indica que ese momento llegó y en el momento indicado. Paciencia y tranquilidad. Carlos vive mucho de los centros y apenas tiramos centros. Al final con el trabajo Carlos y Camilo deben encontrar el gol, dijo Ambriz hace más de un mes en conferencia, anticipando el entendimiento que actualmente se aprecia en la delantera del Toluca. Toluca poco a poco ha recuperado viejas sensaciones y ahora llega con mucha confianza a la eliminatoria contra Santos Laguna. Ya son dos partidos consecutivos en los que el equipo ha comenzado a producir los goles esperados con González y Zambezzo, una pareja sobre la que recae el sueño de trascender en Liguilla. Carlos González fue titular en 12 de los 17 partidos, pero solo consiguió un gol en temporada regular que anotó frente a solos en la jornada 7, mientras que da Silva fue titular en cinco duelos, incluido el de la última fecha y con menos minutos logró más goles al sumar cinco tantos. Toluca juega la ida de los cuartos de final ante Santos este jueves 13 de octubre en el estadio Nemesio X, mientras que la vuelta se jugará en el TSM el domingo 16 de octubre. Ambos equipos tienen historial de Liguilla y se han enfrentado en las finales del Bicentenario 2010 y clausura 2018. Por otro lado, ¿cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos? Los precios para asistir al compromiso entre el Toluca y Santos Laguna correspondiente al partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2022 son los siguientes. Para aquellos que cuenten con su abono, Tribuna Diablos, 100 pesos, General 150 pesos, Referente 200 pesos, Palcos 250 pesos y Zona B 350 pesos. Sin embargo, esos no serán los únicos precios para ir al estadio, pues los choriceros también dieron a conocer cuánto valdrán las entradas para la venta al público en general. Tribuna Diablos, 200 pesos, General 400 pesos, Referente 550 pesos, Palcos 600 pesos y Zona B 1.000 pesos. Como se puede ver, sí hay una gran diferencia entre conseguir los boletos como abonado, por lo que Toluca está dando a entender que es mejor conseguir este beneficio para no pagar tanto, en teoría. Sumado a eso, se puede decir que el precio es algo elevado debido a que es un partido de Liguilla. Aquellas personas que estén interesadas en asistir al partido para ver las acciones entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Eduardo Fentanes podrán conseguir sus pases en la página oficial de venta de boletos del Toluca. Las entradas están disponibles desde este lunes 10 de octubre. Finalmente, la venta al público en general será a partir del martes 11 de octubre e iniciará a las 3 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.